Y suena el silbato, el partido ha comenzado oficialmente. Y suena el silbato, el partido ha comenzado al silbato, el partido ha comenzado al silbato. Y suena el silbato, el partido ha comenzado al silbato, el partido ha comenzado al silbato. ¡Gol! Los goles como este son normales para él. ¡Vamos de nuevo! ¡Combina en corto! ¡Tarjeta amarilla! ¡Concedió al contrario un tiro libre! ¡Gol! 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 Con un disparo como ese, el portero no tuvo ninguna oportunidad. ¡Vamos de nuevo! ¡Gol! 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 ¡Combina en corto! ¡Una oportunidad! ¡Saque de puerta! ¡Combina en corto! ¡La primera parte ha finalizado! ¡Esperamos ver un juego increíble en la segunda mitad! ¡Y suena el silbato! ¡Arranca la segunda parte! ¡Combina en corto! ¡Combina en corto! ¡Dispara a portería! ¡Pase en corto! ¡Increíble disparo! ¡Gol! ¡Los goles como este son normales para él! ¡Vamos de nuevo! ¡Fantástico pasa en profundidad! ¡El balón salió por la línea de fondo! ¡Será saque de meta! ¡Combina en corto! ¡Combina en corto! ¡Combina en corto! ¡Pase en corto! ¡Pasa el balón a su compañero! ¡Combina en corto! ¡Dispada a la portería! ¡Gol! ¡Este gol de verdad que animó a los jugadores! ¡Ya se mueve el balón! ¡Bonito pase el largo! ¡La pelota salió! ¡Fantástico pase en profundidad! ¡Eso es falta! ¡Habrá tiro libre! ¡Gol! 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 Sin entrar en detalles, el marcador del equipo perdedor es una decepción. ¡Gol! 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 ¡Gracias!